Hace falta que enseñes algo más y especialmente el punto de la conversación que él no enseñó donde ya admite que ya fue específicamente la que le filtró esas cosas al zorro ¿Puedes mostrarlo? Os lo muestro aquí un momento y ahora os lo leo, pero voy a leerlo Largué en su momento, tienen razón Kim y tú, yo envié los vídeos del divorcio y te pido perdón si les afecté, pero estaba desesperada Bueno, dad la bienvenida de nuevo a Juan de Dios por segunda vez en el canal La vez anterior fue justamente sobre el mismo tema que vamos a tratar ahora Y es que yo sin saberlo estaba más involucrado dentro de toda esta historia de lo que en un primer momento podía pensar Para quien no lo sepa, vamos a hablar de todo el tema que ha tenido Juan de Dios último que acaba de mencionar en su último vídeo que acaba de hacer Que duraba una hora y pico mostrando todas las razones por las que tiene problemas con Kenia y con su amigo el acosador de zorrito Vamos a hablar de todos esos temas ahora específicamente También por cierto, hay otras cosas que él no mostró en su vídeo y que luego yo le dije que demostrase a mí Gente que se quejó de decir es que no mostra suficientes pruebas Pues luego las vamos a mostrar aquí porque no sé por qué él no las mostró en un primer lugar Ahora lo veremos, no sé si las mostraremos o si hablaremos de ellas, ahora lo veremos Pero son temas también muy relevantes que prueban realmente que Kenia sí que le filtró cosas al acosador del zorrito En fin, antes de empezar con eso, quiero recordaros a todos que yo a Juan de Dios le he criticado varias veces en el pasado, ¿vale? Le he criticado varias veces por sus acciones Y él no lo ha hecho Sí, bueno, sí, sí, claro Pero por cosas que estuvieron mal y que él, incluso aquí, hablando el año pasado, se disculpó Inclusive con la propia Kenia, aquí, mientras estábamos hablando ¿Te acuerdas, no? Sí, sí me acuerdo Vale Con lo cual, no quiero comentarios diciendo Ah, es que Dalas, solo lame los huevos a Juan de Dios No Sencillamente Juan de Dios es el único que tiene los huevos para venir aquí a confrontarme Cosa que el resto no lo hacen, ¿de acuerdo? Kenia no lo hace Zorrito no lo va a hacer nunca en su vida Toda esta gente son unos cobardes, ¿de acuerdo? Eso es importante recalcarlo Esto no quiere decir que yo le defienda a él al 100% en todo lo que ha hecho Porque no es así para nada Y vamos a hablar todos esos temas ahora aquí, ¿vale? Pero quiero dejarlo muy claro que no es como que Ay, estoy con él porque es que somos amigos y le defiendo por eso No, no, en absoluto Y en todo lo que ha hecho, por supuesto, no es defendible Pero bueno, volviendo al punto anterior Ahora te dejo hablar, no te preocupes No, 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 dale, dale La última vez la gente se quejó de que yo hable mucho Así que esta vez voy a tratar de controlarme Pues resulta que todo esto empieza porque el año pasado Porque mucha gente dice No, porque Juan de Dios va por Kenia Porque tiene ganas de problemas No es verdad Fui yo el que me puse a incitarle a él A arreglar las cosas con Kenia Por eso os dije al principio Que yo tenía mucho que ver en esto Sin yo saberlo siquiera Porque de hecho aparece la conversación Tuya con Kenia Yo aparezco por ahí Pero esto no lo mostraste en el vídeo, ¿verdad? No Y esto, para la gente que está viendo este vídeo Se lo mostré a Dalas Porque él me expuso Él me dijo Pero, ¿tú con qué demuestras Que Kenia y Zorro Sí tienen una relación Más allá de Solo seguirse en redes? O sea, ¿cómo compruebas Que sí le ha pasado cosas Kenia a Zorro? Yo le dije Güey, Kenia me lo admitió En una conversación conmigo O sea, ella me mandó un mensaje Donde ella reconoce Que ella mandó un vídeo Que ella grabó con su celular En una ocasión Nosotros en Tijuana Nos divorciamos Y le pedimos a Kenia Que grabara con su celular Y ella Ese vídeo Se lo envió a Zorro Para que Zorro lo filtrara Y eso está confirmado Eso está dicho por ella misma A ver, que era evidente Empecemos por ahí Era evidente Pues es evidente Porque cómo más lo va a tomar Si esa ocasión Solamente fue Kimberly Supertrucha Kenia Y yo Y los abogados Entonces ¿Cómo Zorro sacaría ese vídeo? A mí me pareció muy bajo Porque si ella quisiera filtrar algo Pues simplemente lo hace ella Y lo muestra O sea, normal Es importante para ver Cómo Este va a molestar Si yo muestro su mensaje O sus audios Pero, o sea Yo lo estoy haciendo directamente No te lo estoy mandando a ti Dalas Por privado Y tú muéstralo Y yo me salgo del problema O sea, no Ahora hablamos de yo en profundidad ¿Vale? Porque no quiero decir Un punto importante Aquí lo que quería decir yo Es muy importante Es que Juan No es que fuera él mismo A decir Gratuitamente hago esto Yo estuve empujándole A que arreglasen las cosas Y a mí Me hubiera gustado Que sencillamente Terminasen el drama ahí El año pasado Pero no fue Porque Juan no quisiera Fue porque Kenia no quiso Y eso creo que Para empezar ¿Vale? Es algo muy importante Que la gente tenga que tener en cuenta De que si ella no ha querido Arreglar las cosas Ha sido por ella No por él Porque él le ofreció Bueno, tú le ofreciste Hace algo juntos A promocionar algo No me acuerdo muy bien De ella Me sonó Él le ofreció varias cosas O sea, lo que yo quería Más bien es como Sentarnos ella y yo Y si tenemos que hacer Alguna declaración Y ambos reconocer Nuestros errores Cara a cara Hacerlo Yo no tengo miedo Yo sé que me equivoqué Como te lo conté a ti Como se lo he contado a la gente Yo soy muy impulsivo Y en muchas de las ocasiones No me he comportado De la manera correcta Pero todo esto Es simplemente por Malas conductas De ambos No solo de mí O sea, así como yo Me he equivocado Ella también lo ha hecho Entonces yo tengo La valentía De ver la cara Si es posible Poner un en vivo Y que la gente Se dé cuenta Como cara a cara Ambos reconocemos Nuestros errores Pero siento como que A ella le duele más El reconocer Y no lo permite Pues no lo quiere hacer Entonces bueno Supongamos No se arregla nada O más bien No salimos a las redes sociales Mostrándonos Está bien Por ese punto Si ella lo quisiera así Lo entiendo Porque tampoco la voy a presionar Algo que no quiere Pero de todas maneras Podríamos ambos Arreglaros básicamente Hacer las partes de verdad Los equipos Porque es evidente Que ella tiene Un equipo muy grande Que está en contra de nosotros Y constantemente Están humillando Criticando Sacando mil cosas Inventando incluso Lo que quiero recalcar aquí Y primer punto Súper importante Es que Primero El acercamiento de él Yo le estuve empujando A él En plan de Ey arreglar las cosas Queden bien Porque Estuviera un tiempo Siendo amigos Y está feo Al final Que hagan eso Y otra cosa muy importante Es que la gente También se dedica a decir Que si lo necesita Para su trabajo A ver Seamos honestos Él no lo necesita Realmente Para su trabajo En absoluto Ya hace lo que hace Y su esposa también No necesitan Estar arreglándose Con Kenia Para absolutamente nada Corrígeme si me equivoco Pero es básicamente Una paz mental De arreglarlo con alguien Que fue tu amiga ¿Verdad? Claro O sea Real Más que nada Yo he querido arreglar las cosas Pues por hacer que Mi familia esté más tranquila Yo no solamente Actúo por mí Sino yo Lo que quiero Es que ese crew De personas Que están en contra De Kimberly Solo porque En algún momento Pues tuvimos un problema Con Kenia La dejen en paz O sea Es súper feo Lo que Kimberly Ha aguantado O sea La gente justifica mucho El daño que quizá Yo le hice a Kenia Pero no se dan cuenta Que el daño constante Que le han hecho a Kim Ha sido por años Y ha sido horrible O sea Yo nunca me he expresado De Kenia de esa manera En la que expresan ellos De Kim Yo nunca me he mostrado En redes diciendo Urlas al cuerpo de Kenia Tú te has dado cuenta Yo creo que Todas las personas Que están en internet Se han dado cuenta De las humillaciones Fuertes que han hecho Sí Y es triste Es triste Porque uno internamente Lo vive feo O sea Kimberly Ha estado en depresión Mucho tiempo Yo soy el único Que la ha visto llorar Que la ha visto sufrir Kimberly no acostumbra A mostrarse así En las redes Claro Y tú eres que coge y dice Voy a defenderte yo Porque soy tu marido Y te quiero defender Y si ya no se defiende Lo haces tú Incluso fíjate Mucha gente piensa Que Kimberly Me manda a hacerlo Cuando es todo lo contrario Kimberly es como Por favor amor Contrólate amor No lo hagas Porque en ocasiones Te exaltas de más Y por favor No lo hagas Y yo no Cómo no O sea Cómo no lo voy a hacer En qué cabeza cabe Que yo voy a seguir Permitiendo eso O sea Cabrón Es una persona que amo Yo la amo Amo a mis hijos Cómo no voy a salir A dar la cara por ellos Y no necesito Utilizar La forma Que ellos usan O sea Las humillaciones Las críticas El acoso Yo no lo uso Vamos a hablar de eso Justamente Vamos a hablar de eso Después de concretar Estos puntos De acuerdo Que creo que es Más que evidente Y honestamente Es que de nuevo Hay muchas cosas De las que no estoy De acuerdo con él De las cosas que hizo Sobre todo Principalmente las cosas Que hizo en el pasado Que de las actuales La gente que intenta negar Lo evidente que es Que él intenta arreglar Las cosas Con cosas positivas Para ella Y ella no las quiere arreglar Está lejos de que ibas a arreglar Ya te dice Cómo van los rollos ¿Vale? Pero luego además de eso Es lo más importante del tema Es de quién Es amiga Kenia Y esto está dicho Por ella misma Diciendo que lo admira Que si es un personaje Que solo dice ella Defendiendo al acosador De Zorrito Llevo mucho tiempo Os voy a ser muy sinceros Y eso ya también te lo dije a ti Llevo mucho tiempo Queriendo hacer un vídeo Sobre Zorrito Pero cada vez que me pongo A recopilar las cosas Me entra un cabreo Por dentro Que digo Si subo esto a YouTube Me eliminan el puñetero vídeo No solo por las cosas Que dice él Que son muy fuertes Sino por las cosas Que diría yo también de él Que serían muy fuertes Entonces Voy a intentar moderarme Con las cosas que digo Ahora mismo Porque si dijera Lo que pienso ahora mismo Literalmente me tiraría en el vídeo ¿Vale? Por las cosas que pienso De ese tipo Pero por deciros Una de las cosas que hizo Una de las más graves Que hizo probablemente El tipo se dedicó A difundir Las fotos íntimas De una youtuber Famosa en su momento Que tenía 14 años Y creo que esas fotos Estaban difundidas Por el Una ex noviete O lo que fuera Del instituto Y el tipo se dedicó A difundir Ese contenido En su Twitter Y a burlarse A la gente Que pretendía reportarle A él Por difundir Esa clase de contenido Y no voy a decir El nombre de la youtuber Y por favor os pido Que nadie lo busque Porque entonces Mucha gente iría A decirle cosas a youtuber Y eso hacía muchos años De esto Entonces no es punto De hacer esto Pero creo que veis La clase de persona Que es este tipo Es un delincuente Es otro nivel de delincuente Este tipejo No es que digas No es que es una persona Que critica Que es polémica No 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 Es que es un delincuente Con todas las letras Y un acosador Con todas las letras Yo no sé como youtuber Sigue manteniendo el canal De ese tipo en activo Y antes lo que hacía Era que tenía El seudónimo de Aglizorra No sé si que es destacar Un poquito lo que hacía Cuando tenía este mote Si no A mi también Cuando era Aglizorra Me atacaba Hacía Falsas de conversaciones Con nosotros Pero sabes No era tan fuerte O sea en esos tiempos El se dedicaba A criticar a muchas personas En si Y era como Agarraba de cierta manera A unos Y los criticaba mucho tiempo Y luego a otros Y luego a otros Pero ahora Como si se enfocara 100% en nosotros Y los demás Es un poquito Pero ya Se dedica 100% a nosotros Claro Porque es el contenido Que le funciona Es el contenido que le funciona Pero cuando era Aglizorra En si tú lo sabías Se dedicaba incluso a hacer Extorsiones Y chantajes Pidiéndole dinero A gente diciendo Si me pagas esto No te critico más Eso es extorsión Pero extorsión tal cual El tipo es un delincuente Y eso está más que verificado Youtube lo puede revisar En cualquier momento Porque aunque él borre los vídeos Youtube tiene acceso A esos vídeos De todas maneras Los guarda en sus servidores Durante años Youtube sigue manteniendo su canal Y aquí lo importante Es que Kenia Uno no quiere resolver las cosas Quieramos hablar de las cosas Que te dijo por conversación Que algunas mostró él Pero otras no mostró Y además Que haya vídeos de ella misma Diciendo Que admira mucho A Zorrito Porque fuera de su personaje Es una gran persona Que puede tener de buena persona Ese ser O sea No tiene nada de buena persona Y además Que lo del personaje Solo lo dice ella ¿Lo ha dicho el otro En algún momento Que es un personaje? No lo ha dicho nunca Yo que sepa Creo que si ha mencionado Él que es un personaje Pero no tiene sentido Porque también en otras ocasiones Él dice Por ejemplo Hace poco me apareció Un tiktok Donde él dice Juan dice que me manipula Kenia Pero en realidad no Yo digo lo que pienso Yo digo lo que siento Y es como Directamente Él está reconociendo Que no es un personaje Que él realmente Si decide humillar Denigrar Acosar a mi chica Y a las demás Porque no solo con mi chica Se mete Pero La mía también lo hizo Lo que hace siempre Es que pone el tuit Y a los pocos segundos Lo borra Hace eso constantemente Y a mí también De la mía Que si estaba vieja Y que si estaba mal Rollos del estilo Asqueroso Es un auténtico acosador Es otro nivel Es un delincuente Hay gente que intenta decir No, canales de críticas Intenta ponerme dentro de eso Lo que hace él es delincuencia Él está para estar en la carne También hay gente Que me involucra con él Hay gente que me compara Pues dicen Ah sí Si Kenia usa a él Para que salga y hable Kimberly te usa a ti Y es como ¿Cómo puedes comparar El nivel de crítica Por así decir Lo que hago yo Al nivel que él hace? O sea yo simplemente Estoy exponiendo Malas conductas Que existen Entre Kenia y yo Pero no estoy diciendo Nada de su cuerpo Ni de cómo se ve Maquillada O cómo se le ve el cabello O que se se operó O tonterías así Ajá Que si no es mamá Que si es mamá Es como Intenta Porque para mí No es una humillación Que le llame Señora Pero él lo dice así como Con la intención Eres una señora Y te tienes que callar Y no puedes vestirte así Porque eres una señora O sea esos limitantes No tendrían que existir Porque que sea mamá o no No quiere decir Que ella no pueda ser Igual que antes Ah Ella es una buena madre Y ella puede seguir Creando contenido Y bailando Y haciendo todo lo que Ella quiere hacer Y aunque tuviera 80 años ¿Cuál es el problema De este asqueroso De este acosador De estar criticando De si es una señora O no es una señora ¿Cuál es el puñetero problema? Es absurdo De verdad Es que no tiene ningún sentido Pero aquí el punto Es el punto relevante Porque todo esto va redirigido Hacia Kenia A fin de cuentas Es que Kenia Se dedica No solo a apoyar públicamente A este tipo A ser su amiga Públicamente Que es un acosador Que es un acosador Repito ¿Vale? Eso no habla nada bien De ella Sumado a que No quiere arreglar las cosas Sino que encima Ella literalmente Filtró cosas de ellos Y ojo Hubieron amenazas Por parte de los dos Bueno Tú no llegaste a filtrar Nada de ella Pero sí que amenazaste Con filtrar cosas Eso estuvo muy feo Pero esas cosas La gente La toma a ella Como si ella no hace nada Porque claro Como que Aparentemente Públicamente No ha dicho nada Me explico ¿no? Eso no lo justifica Porque lo que hace ella Es hacer que otros Lo hagan por ella También otra persona Con la que se lleva Con la Lisbeth Los que seáis veteranos De este canal Sabéis la clase de personaja Que es Lisbeth Tremenda calumniadora Difamadora De mucho cuidado Estuve intentando ligar conmigo Para que me pusiera de su parte Cuando no me puse de su parte Eso lo viste ¿no? Me dio mucha risa Me dio mucha risa Con acento Me gustaba No me puedo esperar Menos de ella De verdad Que ella sinceramente Me provoca mucha lástima Porque yo veo Que tiene muchos problemas O sea de verdad Se nota Pero pues En este punto Yo tengo que De cierta manera Soportar sus ofensas Y las ofensas de ella Porque si yo le contesto Para atrás Con humillaciones también Yo estoy en desventaja Porque soy hombre Ella si me puede Tirar toda la mierda Porque es mujer Son problemas de desigualdad Es cierto que se ve Peor de ti Si le dijeras Exactamente las mismas cosas Que ella te dice a ti Que tú no se las has dicho a ella Se vería peor Si tú se las dijeras Que lo que ella te ha dicho a ti Porque te ha dicho auténticas burradas Y a mí también me ha dicho auténticas burradas Esa calumniadora de mucho cuidado Difamadora de mucho cuidado De Lisbeth Pero la cuestión Es que es ella La que hace esa clase de cosas Por suerte Debo decir Que eso en realidad Solo ocurre dentro de cierto Pequeña área De la gente La mayoría de personas Por suerte Le quitan la razón a Lisbeth Por suerte Porque solo faltaría Que la mayoría de gente Se dedicase a la razón A esa difamadora De mucho cuidado Esto venía todo a tema De que Kenia Vuelvo a repetir No quiere arreglar las cosas Porque yo no sabía hasta ahora ¿Vale? Una cosa importante Juan nunca me contó nada de esto después Lo único que hablamos de Kenia Fue en ese momento Que yo le dije Venga va Arreglar las cosas Espero que puedes resolver las cosas No sé qué Porque a él se le había arrepentido Se le había con ganas De resolver las cosas Yo le animé Le dije Venga arreglar las cosas Pero hasta ahora No me he venido a enterar De las cosas que estaban pasando por detrás ¿Vale? Entonces el hecho de que ella No haya querido resolver las cosas Para mí Habla mundos Habla mundos De que no quiera resolver Y además Que una cosa tan buena Que no es que le estés pidiendo No Kenia Haz un vídeo Pidiéndonos perdón ¿No? De hecho le dijiste Subimos una foto juntos O decimos que hemos hablado las cosas Y ya Sugeriste muchas cosas Y es que eso Lo que hubiera provocado Es que los fandom Los fans de ella Los fans de nosotros Dejaran de ver Pelea O problema entre nosotros Si ya simplemente Cada quien hiciera la cosa Por su camino Y yo sé que las críticas Siempre van a existir Porque no somos personas Que creamos el mejor contenido Y lo reconozco No hacemos el contenido Que a todo el mundo le gusta Como tú por ejemplo No es como que tu contenido Le encante a todo el mundo Claro Pero es evidente Que entre fandoms Hay un problema Y ellos tratan De siempre buscar problemas O sea Cualquier cosa Que haga Kimberly Pum Vamos a humillarla Vamos a atacarla Si está trabajando con una marca Vamos a sabotear el trabajo Por Dios O sea ya Dejémonos de burradas Dejémonos de tonteras Estamos bien prácticamente Ella y yo Algo que he visto por cierto Que no me gusta nada Y lo he visto por parte De los dos fandoms Que también eso es algo Que hubiera estado bueno Que hubiese terminado Es que a veces Les veo Y a veces lo he visto en Twitter Los dos eh Agarrando fotos de una Y de la otra E intentando compararlas Físicamente Para intentar degradar A una o a la otra Eso lo hace el zorro Eso lo hace constantemente El zorro Sí, sí Pero hablo ahora de fans Pero el zorro lo hace constantemente Esa es otra Por cierto Ella, Kenia Podría escoger Podría escoger Sencillamente Si da amigas de él Si no puede controlarlo Como se dedica a decir ella Pues podría sencillamente decirle Ok, pues por lo menos No me menciones Al lado de ellos Pero es que Siempre que te menciona A ti o a Kimberly Está metiéndole a ella Por en medio Ese es el punto Tiene que ser la verdad De la experiencia De nosotros ¿Para qué? Yo lo expliqué en mi video Para seguir generando Cierta polémica Y beneficiarla a ella Porque curiosamente Cuando menciona Algún tema Que nos involucre a ambos La que siempre tiene que ganar Para él Y para su fandom Es ella O sea, cualquier cosa Si Kim fue a unos premios Y Kenya también Las va a poner los dos Le va a buscar el mejor ángulo A Kenya Le va a buscar el peor ángulo A Kim Y va a decir Kenya lleva mejor vestida O lo que sea pues Entonces es como Güey, ¿por qué simplemente No apoyas a tu ídola Que tanto quiere A tu amiga Pero Dejas de relacionarla Con nosotros Ella se lo podría pedir Ella igual dice No, yo no le puedo pedir Que no hable de vosotros Bueno Comprensible Comillas, comillas Pero No le puede pedir Que no hable de ella Cuando habla de vosotros Claro que podría pedírselo Cabrón, si es su amiga O sea Dijeras tú Es alguien que Simplemente hace críticas En internet Y ya No Ella ha dicho Infinidad de veces Que es su amigo él Que lo admira Aún le cuente Como un amigo No va a ser Algo por ti O sea Supongamos que ella Le dice ¿Sabes qué? Me afecta Deja de afectarme Porque que me relaciones Con ellos me afecta Entonces Un amigo Lo que hace Es no querer afectarte Porque precisamente Un amigo Es un hermano Que tú eliges Y si lo eliges Es porque Es bueno contigo No vas a elegir A un desconocido Que te trata mal Y te hace quedar mal Todo el tiempo O sea No es así Es que es muy obvio Pues Es así Es muy simple Recapitulemos No quiere arreglar las cosas Con unas condiciones Que serían hasta favorables En cierto punto Para ella Si no mirásemos el punto De la toxicidad Y el rencor Que tiene Pues encima Esa amiga De gente que son Difamadores Acosadores O el tipo este El zorrito Delincuente ¿Vale? Y lo digo con todas las letras Y encima No le pide algo tan simple Pero además Se dedicó a filtrar las cosas Y esto es algo que me cabrea mucho Porque la gente Dice No porque es que No se puede demostrar Si realmente lo filtró ella Y es como Tío si tú dejas a tu perro En la cocina Y de repente La basura está abierta ¿Quién lo habrá hecho? ¿El Espíritu Santo? No Lo hizo el perro Pues lo mismo Ponte a pensar tú esto O sea Tú sabes que en crímenes En delitos Siempre se ha mencionado Que el que calla Es parte del delito Es cómplice Y es parte de un delito Te voy a hacer una pregunta ¿Tú crees que una feminista Podría ser amigo Amiga De un acosador De alguien que está en contra Básicamente De una mujer Y de su cuerpo De todas sus cosas ¿Tú crees que una feminista real Sería amiga? Claro que no Porque en automático La convierte en una persona Que no es feminista O sea una persona Que entonces Sí apoya Ese tipo de conductas Sí, sí Exactamente Que ya no es que sea Siquiera un conocido No, no Es que se hablan Dicho por los dos No, es que Cuando le mandé esto a Kenia Porque Kenia me dijo Y luego la otra diciendo Admiro mucho A Javier Javier es zorrito, ¿vale? Dice el zorro Una vez estaba reaccionando Una canción de Kim Y dice Kenia se va a reír Mucho de esto Yo sé que se va a reír Y es como Ok, tú sabes entonces Que Kenia se burla De Kimberly O sea que a Kenia Le da risa Lo que hace Kimberly Y sus defectos O sea lo está admitiendo Cabrón Lo está admitiendo Lo único que necesitamos Es que ella realmente Lo demuestre Para que la gente crea Si su amigo Que tanto comparten Tantas llamadas Tanto amor Se tienen entre ellos Lo está diciendo ¿Por qué lo dirá? ¿Acaso la quiera afectar? Si la quisiera afectar No creo que ella Siga tomándolo como amigo Y este es el punto relevante Que es precisamente El punto en el que Yo, como mencionó él antes Le dije Hace falta algo más Hace falta que enseñes algo más Y es precisamente El punto de la conversación Que él no enseñó Donde ella admite Que ella fue específicamente La que le filtró esas cosas Al zorro ¿Puedes mostrarlo? Estás desde el móvil ahora, ¿verdad? Es que tengo mi celular Sí Claro ¿Lo muestro yo desde el mío? ¿La captura que me mandaste? ¿Quieres que lo lean? Sí, claro Igual la gente va a decir Que son capturas Yo preferiría mostrártelo Con mi celi Mostrar un audio de ella Para que se den cuenta Que sí es un whatsapp Que hay audios Y hay de todo Que uno puede demostrar Que sí es la conversación con ella Incluso ella podría subir La conversación Yo no tengo miedo A que ella suba Lo que yo le he dicho Esto es muy simple Si alguien dice que es fake Entonces Ella tendría que decir Que es fake, ¿no? ¿Me explico, no? Claro Ella tendría que decir No, esto es fake Y estas son las conversaciones reales Y si ella no dice Que no son las reales Que sí lo son Y si ella lo contradice Pues uno lo muestra Hasta en un en vivo Y le llamo Si quiere le llamo Y que me conteste Entonces Pues esta Os lo muestro aquí en un momento Y ahora os lo leo ¿De acuerdo? Está marcado en azul Para que lo veáis bien Pero voy a leerlo Largué en su momento Tienen razón Kim y tú Yo envié los vídeos del divorcio Y te pido perdón Si les afecté Pero estaba desesperada Tenía todo tu fandom encima de mí Y yo era la mala Estas disculpas me cabrean Sinceramente Cuando tú te disculpas Dices Perdón Por afectarte No, perdón Si te molestó ¿Cómo que si te molestó? No, y por ejemplo Ella en los últimos audios Que me manda Me dice Si te vas a disculpar públicamente Por favor No te disculpes Y luego digas Pero por qué O sea, no hagas el Perdón Pero Perdón Si me arrepiento Si me arrepiento Pero fue por esto Y justamente En ese mensaje Ella está haciendo básicamente lo mismo Es Mandé los vídeos Pero Porque me sentía Afectado Creo que porque el fandom está encima de mí Y es como No te das cuenta Como tu fandom Y el zorro está encima de Kimberly Por años Pero además que tampoco tiene ningún tipo de sentido Porque si dices No, es que todo el mundo está encima de mí Porque yo era mala ¿Qué haces? Hacer algo que te califica como la mala ¿Sabes? Correcto O sea, no tiene ningún tipo de sentido Vamos ahora a las conversaciones Que tuviste con ella Ella constantemente lo que hace Es mantener una actitud Como en plan de No podemos arreglarnos Por Inventar una excusa absurda Una excusa absurda Por ejemplo Es la de No podéis arreglaros Porque si no la gente pensaría Que todo era fake ¿En qué cabeza cae? Verga Esto claramente a mí lo que me enseña Es que Ella es consciente De que si ha hecho Mentiras grandes Y cree que la gente Va a pensar que es una mentira Porque ella sabe Que es capaz de Mantener una mentira tan grande Nosotros No, o sea Nosotros es como Oye, ¿cómo la gente va a pensar Que es una mentira Cuando han dañado psicológicamente A Kimberly? A lo mejor sí A ella también Se dañó Lo reconozco Además Ambos tuvimos problemas Sí, pero O sea, ya han pasado Más de tres años Pero escucha El punto es más simple El punto es ¿Quién pensaría eso? ¿Cuatro tontos como mucho? ¿O pensarían que es fake? También hay gente que se piensa Que mis problemas son fake Que están todos pactados Ojalá Estuvieran todos pactados Pero no lo están Y además Aunque lo piensen ¿Cuál es el problema? La verdad tiene que salir O sea Claro Yo en algún punto Sí sentí como que Estábamos arreglando las cosas Ella y yo Porque si nos mandamos Un par de mensajes Nos hablamos Bien en teoría Acaba de mencionar esto Que no te lo había dicho Pero bueno, te cuento Cuando yo intento Arreglar las cosas con ella Ella intenta Jugarme por otro lado Una especie de broma O trampa Porque me habla Una amiga del ex De Kenia Diciéndome que me va a decir Unas cosas Que Kenia se iba a casar Que como para que yo la filtrara Y así yo Cometí un error Yo le dije A mí no me interesa nada La vida privada de Kenia O sea, yo Si vine aquí Porque me llamaron O sea, hicieron un llamado Por medio de otra página La gente lo sabe Porque eso se publicó Y ella creo que lo reconoció Me hicieron un llamado Me hicieron un llamado Ay, tienes que hablarle A tal persona Porque te va a decir Quien sabe que cosa Como que me metieron En el misterio Entonces yo voy Y nada O sea, eran cosas Ya personales de ella Y yo dije Ah, ok No me interesa A mí solo me interesan Cosas que me lleguen a afectar O sea, alguna prevención O algo Entonces si no andan Contra mí Mi familia Si ella se quiere casar O hacer lo que sea Va Entonces eso fue una trampa Las conversaciones de Kenia ¿Tú crees que está Haciendo una trampa Para ver si tú filtrabas algo? Ajá Bueno, no hice nada Y al final resultó ser Una campaña Creo como Para que una canción Que iba a sacar Con no sé qué artista Funcionara Como que algo así Ya se puso un vestido de novia Y bueno Tampoco tengo toda la información Porque no me interesa Su vida personal Pero es como Ok, entonces Estuve a punto De ser parte de una trampa O sea, es lo que me querían hacer Como una prueba Yo dije Mierda O sea, esta gente Es capaz de hacer muchas cosas O sea, es capaz de Inventarse muchas cosas Ya están como muy avanzados Como que desarrollaron mucho El tema de De andar haciendo mentiras Y eso que ya son expertos Pues la verdad Sobre eso No te puedo opinar Porque claro Esas conversaciones No las he visto Y tampoco sé lo que dijo ella Así que sobre eso No lo sé Me gustaría pensar Que fuera un malentendido Y no, si no me equivoco Esa persona Que usaron esa vez Para hacerme una trampa Ya no se junta con ella Creo que salieron mal Entonces creo que ella Salió y dio unas declaraciones Me pareció haberlas visto en internet Pero no le tomé mucha importancia La verdad ¿Crees que puede haber sido cosa De esta otra persona? ¿De la trampa? ¿O crees que fue cosa de ella también? Fue cosa de ella Fue como una prueba para mí No lo sé Pero bueno Volviendo a la conversación Ella está constantemente Dando excusas absurdas Como por ejemplo Lo de que la gente va a pensar Que es broma Además da lo que piensa la gente Mientras la mayoría de gente Deje de hacer ataques Entre fandoms Que lo dejen ya, ¿no? ¿Por qué a ella no le interesa Que dejen estos ataques? Cabrón Si no le importa Que la gente Se dé cuenta Que es amiga De un delincuente De un acosador ¿Por qué si le importaría El hecho de arreglar las cosas Con nosotros Para que la gente No piense que fue una broma Que fue un circo O sea ¿Por qué? Es absurdo Y una cosa que he visto De gente intentando Meterte mierda a ti Por intentar arreglar las cosas Con ella Y después explotar públicamente Por las cosas que dice Su amigo el acosador Es que se dedican a decir Que tú eres para ella Como si fuera El equivalente a un Ex novio abusador Y que tú la persigues Y como que ella No quiere arreglarlo Entonces lo que haces Es ir detrás de ella Y todo este argumento Para mí está muy cogido Con pinzas Porque primero de todo Él no es su ex novio Eso es lo primero Segundo No hubo una situación De abuso Como abuso en pareja Hubo situaciones De cosas feas De amenazas Por los dos De filtraciones De muchas mierdas Que muchas de ellas Ya las he criticado En los vídeos que hicimos El año pasado Con él Pero no está esta situación Por aquí en medio Y además Si eso tanto le afectase a ella Primero de todo ¿Por qué ella no decir eso Precisamente? ¿Por qué ella no decir No, no Es que me afecta mucho Todo lo que me hiciste Y no quiero hablar contigo? Pero en cambio Pone excusas estúpidas Y al mismo tiempo A la calumniadora Difamadora de Lisbeth Que sí que le hizo Cosas a ella Filtrando también Cosas personales A esa con una sola disculpa ¡Ay! Ya somos súper amigas Vamos a hacer vídeos juntas No tiene ningún sentido No Zorro también le tiró Antes de que fueran amigos Muchas personas O sea, también le tiraron Y con todos Pudo arreglar los problemas Menos con nosotros Y aquí es donde viene Básicamente Mi teoría ¿Vale? Mi teoría es la siguiente Viene por Partes iguales de toxicidad Y partes iguales De qué es A lo que se ha venido Acostumbrando ella Si vamos a su canal Recientemente Ocultó un vídeo El top 3 más vistos O el top 2 más vistos Era justamente Hablando de Kim Eso es lo primero Y en realidad Solo la mencionaba Un ratito Pero la puso en el título A ella No sé si la puso en el título Pero yo vi en la miniatura Que decía Volví a hablar con Kim Y cuenta que Mandó un whatsapp Cuando la vio en un centro comercial Bla 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 Eran sus top vídeos más vistos Y su vídeo más visto El número 1 Es el videoclip Donde Pues le tira A él A Kim A toda la gente Ese tiene 144 millones de visitas Y el siguiente después Ese tiene 8 Estamos hablando de que el siguiente A ese no alcance Ni un 10% De las visitas Del vídeo más visto Y esta es otra cosa Y ella a ti en las conversaciones Se dedica a decirte No el videoclip Quiero borrarlo Pero la discográfica No me deja Y es como No tiene ningún tipo de sentido Que diga que su equipo No quiere que se meta en polémicas Y que ella no quiere meterse en polémicas Pero en cambio Al mismo tiempo Su equipo No le deja borrar El vídeo Que es la mayor polémica Que ha tenido nunca ¿Me explico? Claro No lo haya pensado así Tiene que aclararse Con sus ideas Porque todo está lleno de incongruencias O no quieres polémicas O si las quieres Si las quieres borrar Y tu equipo No te deja meterte en polémicas ¿Por qué tu equipo No te dice que lo borres? ¿Me explico, no? Podría tomar una vía Mucho más sincera Que es decir Mira El vídeo no lo quiero borrar Ups Podría tomar una ruta más sincera Que es decir El vídeo no lo quiero borrar Porque tiene muchas visitas Y me sigue trayendo visitas Y me trae dinero Que es hasta cierto punto comprensible Pero Vamos a arreglar las cosas bien Que se podría, ¿no? Tú eso lo ves como una vía posible, ¿verdad? Claro O sea, es algo que podría haber ocurrido Pero ella siempre va poniendo excusas Y piedras Y cosas sin ningún tipo de sentido Por ejemplo Hace poco habló de paz mental Cuando la paz mental es importante Y también podemos trabajarlo En nuestro trabajo O sea, entre más paz Haya en nuestros problemas Más laborales también Más paz mental uno va a tener ¿Qué paz mental puede tener alguien Que tiene notificaciones activas De un acosador como el zorro? Y constantemente está habiendo Hate, humillaciones Eso no es parte de una paz mental Eso es todo lo contrario Y de las personas que supuestamente Según algunos de sus fans Abusaron de ella Me explico Y hay veces que me tengo que comer A gente sí o sí en mi trabajo Y no me queda otra Pero a veces cogen y me ponen Cosas en stream Cuando estoy jugando al Minecraft O cosas del estilo Y dicen plan de No quiero nada de estos temas Ahora mismo Estoy tranquilo No me apetece estarme informando De esto ahora mismo Ya déjame tranquilo con mi vida ¿Sabes? Cuando los tengo que tratar Es porque me obligan a tratarlos Pero ya no Ya estás suscrita a un canal Que es dedicado Íntegramente A Kim y a ti ¿Qué clase de paz mental es esa? Es absurdo No, claro Y algo que me gustaría agregar en esto Es que la gente dice Que yo soy igual que el zorro Porque yo he seguido A cuentas de hate Hacia ella Y a mí no me hace mucho sentido Porque entonces ¿Cuántas cuentas de hate Zorro sigue? Y ella también O sea, ella no nomás sigue a Zorro Ella sigue prácticamente A todos los que nos tiran hate O sea, es como si fuera una regla Para ser su amiga Si le tiras a Hukilop Ya me voy a ser amiga tuya Es algo tonto Es que a mí no me gustaría mencionar Ese tipo de cuentas Porque yo no quiero caer en el juego Que ella ha caído De mencionar al zorrito Para empoderarlo Y darle números Y darle reto Pero no voy a negar Que si he seguido cuentas Que han tirado Han criticado Pero no tiene nada que ver Porque la gente Díganme Que cuenta Que le tira hate A Kenia Ha seguido Kim Supongamos Que Kimberly No se ha dado cuenta De que siga una cuenta De fan Y le tira a Kenia Porque no está de acuerdo Con ciertas cosas Ok Pero cuando Kimberly Ha dicho Ay, esta cuenta Yo la amo Es súper sincera Fuera de su personaje Y pues nada La gente no la quiere Pero yo sí la quiero ¿Estas cuentas Hacen algo remotamente similar Al nivel de delincuencia Que hace el zorrito? Imposible El zorro es el Acosador más grande Que yo he visto en internet 100% La gente se quejó De que mis amigos Katia Vlog Se mostró molesta Y empezó también A atacar a Kenia Sí, pero ¿Estás de acuerdo Que es nuestra amiga? O sea, obviamente Le molestó Las miles de cosas Que han hecho Pero no pueden comparar Ni siquiera en tiempos Porque Katia Fue una cuestión De unas dos semanas En las que estuvo Involucrada en el hate Por así decirlo Pero este cabrón Tiene años, güey Y Katia no hizo Ni cerca De las humillaciones Que él ha hecho Para quien no sepa A qué se refiere él Básicamente está hablando De una amiga tuya Y de Kim Que durante toda la polémica Con Kenia Se puso a poner cosas Creo que también Bastante despectivas ¿No? Contra Kenia Sí Bastante, bastante despectivas Bastante fuertes En su Twitter Punto que está recalcando Juan Es que esto Primero todo Que eran amigos de antes Y segundo Que fue durante un tiempo Muy específico Mientras que el zorro Todavía sigue a día de hoy Haciendo ataques personales Y muy asquerosos Y de metiéndose con cosas De Kim Repulsivas De que si Se quedó embarazada Fuera de matrimonio Como si fuéramos ahora Una maldita secta Evangelista Y no se podía quedar La gente embarazada Fuera de matrimonio No se aclara ni el mismo Con las cosas que dice Es asqueroso Entonces Eso es lo que intenta recalcar Juan La diferencia entre Sí, esa amiga suya Se dedicó a decir cosas Muy bestias En este momento Pero también Comparemos el tiempo De ambas cosas Y también el apego Nuestra amiga Real Nuestra amiga Ella fue la primer persona Que me editó un video a mí O sea Es una amiga Que obviamente Le duele Lo que nos hacen Y otra cosa Que quiero recalcar Es que Lo que hemos hecho Yo al menos Lo que yo he hecho Son reacciones Son respuestas Porque toda acción Tiene una reacción No han sido provocaciones mías O sea Yo he sido provocado Y lo mismo puedo decir de Katia Es como Están de cierta manera Provocando sus sentimientos Hacia nosotros Porque ella está viendo Las humillaciones Del cuerpo De todo lo que hacen de Kim Entonces ella ¿Qué hace? Ella también Cae en esa Por así decirlo Que yo creo que En ese momento Estamos mal Yo he estado mal Y lo reconozco Porque lo vuelvo a decir Con mis respuestas Muchas veces he fallado Pero no he provocado Yo este tipo de cosas O sea Yo no provoque Que se burlaran Del físico de Kenia O no cabrón Esto es algo muy relevante Que también quiero destacar Y es que yo El año pasado Precisamente Cuando le dije a Juan Oye a ver si solucionáis las cosas Es porque en todo momento Todas las cosas malas Que ha hecho Que han sido bastantes En todo momento Ha venido reconociendo Las cosas malas que hizo Y una intención De poder arreglarlo Y repito Lo más relevante De todo esto Ya no es Siquiera todo lo que pasó Porque ambas partes Hicieron cosas malas No me pidáis que diga Cuál lo hizo peor que otro Porque esta historia Es increíblemente compleja Vale es imposible Pero la cuestión es que ocurrieron Cosas malas Pero aunque ocurrieran cosas malas Si ha pasado en años Y se puede arreglar Y él quiere arreglarlas Pero la otra no solo no quiere arreglarlas Sino que encima Publicita Esta clase de asquerosidades Para que No directamente haciéndolo ella Pero a través De esa publicidad La gente siga A un tipo Que es de verdad Lo más acosador del mundo Ya me diréis Si no es un delincuente Un tipo que se dedica a filtrar Packs De una menor de 14 Que era famosa en Youtube En aquella época Asqueroso De verdad Es putamente repulsivo Y obviamente Lo de tu amiga No estuvo bien Algún que otro tweet he visto Pero hace tiempo ya lo vi Y recuerdo que eran cosas fuertes Pero de nuevo También es cierto La gente no es capaz de ver La diferencia Ante la continuidad de las cosas Que por cierto Ella dejó de hacerlo Por cuenta propia Tu amiga Katia me refiero O dejó de hacerlo Porque le dijiste Ya está No es que yo he hablado Con mis amigos O sea cuando recién pasó esto Muchos estaban pero locos Molestos Y yo hablé con ellos Y es como Chicos déjenlo así No se metan en problemas ustedes Yo voy a salir Voy a dar la cara Déjense de cosas Desde entonces tus amigos ¿Cuánto tiempo llevan ya Sin publicar nada? Yo creo que Katia Tiene más de dos años Sin publicar nada Creo si no me equivoco Un año y medio Un año ocho meses Por ahí más o menos ¿Cuánto tiempo llevas Sin publicar nada Sobre Kenia en absoluto? Como dos años Que fue cuando ocurrió Toda la polémica básicamente Honestamente Ya lo he dicho muchas veces Pero lo vuelvo a repetir de nuevo Creo que muchas críticas Que se le hacen A Juan de Dios Diciéndole Que si vaya a terapia Que si vaya al psicólogo Que si es un acosador Hay gente que dice Que estoy traumado con ella Ellos nunca han vivido El acabar mal Con un amigo Con una amiga Pasa el tiempo Y dices Vivimos buenos momentos Vamos a dejarlo bien Vamos a ver las cosas Porque intentan acusarte Como si lo necesitaras Para tu trabajo Pero es que no lo necesitaba En ningún momento Arreglarte con ella Si es que ella ahora mismo No tiene siquiera cifras apenas No tiene nada que ver Con lo que tiene tu esposa Es que es estúpido Es más por un motivo personal Y creo que es obvio verlo Es más que evidente Y más aún con yo El año pasado Te vi arrepentido Por cosas malas que hiciste Y por cómo terminó la situación Y por eso te dije Oye venga Arregla las cosas con ella Y encima te llaman a ti Por algo que también Te empujé yo a hacer En plan de Venga Arreglado con ella ¿Sabes? Absurdo No tiene ningún sentido Toda esta gente que dice esto Además de que vaya a terapia Es como Son conscientes de que en terapia Lo que te recomiendan Es poder clausurar Problemas del pasado Y poder arreglar esos problemas Y él es precisamente Lo que ha intentado hacer Entonces ¿Qué están diciendo? Intentas precisamente Dejar las cosas bien Para arreglar esta polémica Que fue la más gorda Que tuviste yo creo O una de las más Para dejarlo bien todo Y te dicen que vaya a ser terapia No entiendo ¿Qué quieren entonces? Me gustaría honestamente Que esta gente Me comentasen Que es lo que ellos Considerarían correcto Que Juan de Dios hubiera hecho Porque esta es otra También Kenia no quería Ni hacer una foto contigo Ni decir que las cosas estaban bien Ni calmar las aguas Ni nada Pero si quería Que tu hicieras un video Pidiéndole perdón Sin justificar Nada del perdón Perdón Sin decir Porque Es algo loco Si si Que simplemente Que tu mismo te expusieras Tu mismo dijeras Soy muy malo Lo hice todo fatal Lo hice todo horrible Pero esto para que Y ella cuando Exactamente Corrígeme si me equivoco Pero tu no le dijiste a ella Que se disculpara en ningún momento Tu solo le dijiste a ella Que sacarais una foto Y dijeras que las cosas Ya estaban bien Ni siquiera fue como tan específico No le dije Tenemos que hacer una foto Si no le dije Hay que vernos Hay que ver si creamos algo de contenido Para que la gente Deje de ver entre nosotros Esa guerra Y también ellos Tengan paz Si exactamente Tu querías Como una posibilidad Pero no era una realidad Si bueno Tiste muchas posibilidades Pero ella Lo único que quería de ti Es Haz un video Pide perdón No pongas excusas Lo que quiere uno Es Full humillación Y full admitirlo todo tu Y ella nada Y lo que quieres tu es Vamos a terminar las todas bien No sé qué Sin siquiera necesitarlo Porque no lo necesitas Es un hecho Nunca lo necesitaste Ni por dinero Ni por trabajo Ni por fama Si la mayoría de gente De hecho te apoya a ti No, no tiene ningún sentido Yo no entiendo A la gente que hace estas críticas Faltas de todo tipo de coherencia Es que no tiene ningún sentido No sé No cabrón O sea Nosotros Si tú entras al canal de Kimberly Que es donde ahorita estamos Creando contenido juntos Tú puedes ver videos De 50 millones 40 millones de reproducciones Hablando de nuestra vida O sea Haciendo papás Haciendo una broma entre nosotros Pero No necesitamos de su nombre O de tirarle a ella Para tener reproducciones Es muy incongruente Porque en nuestro caso Cuando hacemos un video polémico Por así decirlo No es tan apoyado Como un 24 haciendo papás O cualquier otra cosa Pues o sea La gente realmente Le gusta ver nuestro contenido Porque nos estima Nos quiere Les entretiene Y no necesitamos de ella Yo hace poco entré a TikTok Yo no hacía TikTok O sea Yo hace unos meses Creo que tiene 6 meses Que abrí mi cuenta Gracias a Dios Tengo más de 20 millones De personas que me apoyan por allá Y es como Yo me metí a buscar su TikTok Porque dije Ok La gente dice que me quiero Colgar de ella Pues acaso Entonces Tiene unos números increíbles Dije No papi Y no se trata de números Porque 100% estoy de acuerdo Que el éxito No solo son números Si te lo preguntas Mi éxito más grande Es hacer que mi madre Ya no trabaje Entonces Ya lo logré O sea La meta más grande Que yo tuve en mi vida Es comprarle una casa a mi mamá Y que ya no tenga que depender De un trabajo Si que además Tu puedes estar contento con tu vida O ser un infeliz Y tener mucho dinero Eso es claro Por supuesto que si Pero lo hablas Porque la gente te acusa de eso La gente te acusa de que lo haces por números Y no es verdad Perrito O sea Real No quisiera entrar en temas Tampoco como de dinero Pero yo Cerré un canal De 20 millones de suscriptores Bueno no lo cerré Está oculto Y los dios también Pero ese canal Que no estoy de acuerdo Con eso que hiciste O sea Diciste una tontería No entiendo por qué mierda dice eso Ese canal me generaba dinero al mes Aunque yo no subiera videos Porque tenía muchos videos Hace una cama de reproducciones grande Y me generaba bastante dinero al mes Pero real Real Yo sigo en las redes No por dinero Yo el día de mañana Si quiero me retiro Y gracias a dios Tengo más empresas Y más negocios Que incluso Me generan más dinero Que estar en las redes sociales O sea Actualmente Yo gano más Por rentar 12, 13 casas Propiedades Que crear contenido Entonces no tiene nada de lógica Porque real Yo no necesito Colgarme de ella Nunca lo necesité Al contrario Ella fue la que En su momento Se acercó Porque O sea Ella le había mandado Un correo a Kimberly Hace mucho tiempo Ella había hecho un video Mencionando a Kim Y a mí Que me admiraba Que ella me pidió una foto Hace mucho tiempo Cuando yo era bailarín Entonces es como ¿En qué momento Creen que tiene que ser así? Pues o sea Que nosotros Nos estamos queriendo Colgar De sus beneficios De su éxito Si tiene éxito Bien No me molesta Nosotros fuimos parte De ese crecimiento también Yo puse ladrillos En esa carrera Después de que Comenzamos a trabajar Real todo parecía estar bien Porque teníamos una buena relación Yo justamente hace poco Hablé con Kimberly Y le dije como Amor Tú todavía tienes conversación Con ella En Whatsapp Sé preguntar para saber Ella me contó que sí Me mostró un poco ahí Y ellas eran muy amigas O sea Ella es real Jugaban todo el tiempo Veían películas todo el tiempo Se mandaban mensajes Todo el tiempo Era como una amistad Lejos de lo laboral Porque yo siempre he sido Más laboral O sea Yo no voy a mentirte Yo me considero Más bien Empresario Veo el negocio Amo a mis fans Y sigo aquí Porque los amo Y de verdad que les agradezco Que gracias a ellos Pude construir negocios Por eso sigo en las redes Yo hago TikToks Yo no gano por hacer TikToks No sé si sabes Pero en México No pagan reproducciones de TikTok Hasta el momento A menos que mencione un código Que yo nunca he pasado Mi código Ni nada de esas cosas Pero lo que voy Es que yo sigo creando contenido Como agradecimiento A la gente Que un día Me levanto pues Si yo quisiera seguir ganando dinero De los videos Cabrón Abro mi canal de nuevo Y mejor creo el contenido en mi canal Que me generaba dinero al mes A lo que voy es Que yo tengo otro tipo de enfoque Actualmente Y me explico Y no necesito colgarme de ella Porque no necesito su dinero Bueno Pues Esta es mi opinión Básicamente Creo que Opinaría algo muy distinto En caso de que Kenya Hubiese querido arreglar las cosas En algún momento Pero la verdad es que En ningún momento Ha querido para nada Sus condiciones eran Muy absurdas Y sus excusas No tenían ningún tipo de sentido Me gustaría agregar esto Que hay gente que dice Que mis pruebas No son confiables Porque las tomo de tiktok Y es como Si las tomo de tiktok Pero mira Que personas lo han dicho O sea Yo literal Mostré Palabras del zorro Palabras de ella Palabras de su mamá Tu te pones a pensar Ok Que tanto te conoce tu mamá Muchísimo Tu mamá 100% sabe A lo que eres capaz Su mamá la expuso públicamente Y ella dijo Que el zorro Que Mau no hablaban Que los mandaban hablar Haciendo referencia A su hija Porque ella después dijo Estoy molesta Porque mi hija no sale Y no hace que pare esto Ella puede hacer que pare esto Si ella sabe Mi prima fue a su casa Y Kenia le dijo Yo si quiero él No critica a tal persona Si quiero él No te va a criticar a ti Porque yo lo controlo Entonces yo quiero pensar Que ese tipo de conversaciones También las tiene con su familia Por eso tiene 100% la certeza O sea Sabe que su hija Podría parar Las burlas de su mamá Ella lo expuso en un video Yo no estoy mintiendo Yo no me lo estoy inventando No me lo contaron No me lo acabó Realmente Porque mi hija No ha salido a decir Saben que ya dejen De soltar a mi mamá Ya dejen de estar hablando mal De mi mamá Si ella quisiera Esto ya se hubiera terminado De pasar Muestamente creo que el rollo Este de que te dicen De que saca las pruebas de TikTok Es más que nada Para burlarse de ti un poco Porque Además de a donde saca las pruebas Y a fin de cuentas Que lo único De lo que te estás quejando Es de que ella No quiere arreglar las cosas Y se dedica a incitar Al zorro Y a otros Para que hablen mierda de ti Y no hace falta Muchas pruebas para eso No son pruebas De alguien desconocido Algún fan Que ni las inventó Ni nada Son de ellos mismos Hablando El tiempo se ha encargado De que ellos vayan dejando Más pruebas en internet Y en internet Está la memoria al 100 O sea Esto el día de mañana Va a pasar Y chao Yo también Como de cierta manera Ellos han malinterpretado Mi forma de decir las cosas Porque en el pasado Yo menciono Como Que yo no lo hago directamente Como que yo no le quité La red directamente Pero en este video nuevo Si digo como Nosotros lo hicimos Y es como Quise dar a entender No soy una persona Solamente en la empresa Tú sabes que una empresa De management No solamente Soy yo pues O sea ¿Te refieres a que recientemente Admitiste Que lo de borrar las redes Fue también cosa tuya Ajá Bueno y también Que creo que te has vuelto Más sincero con el tiempo ¿No? Es que real Siento que en sí No es como que lo negué Sino Dije que no era el culpable 100% Porque es real O sea Yo no como las decisiones 100% Yo tengo un socio Tengo más personas Que están dentro de él Entonces decidimos Ni siquiera meto a Kim Porque Kimberley Es como que ella Siempre quiere estar Fuera de ese tipo de temas O sea Ella al contrario Todo el tiempo Me está diciendo Que no me meta en problemas Que no conteste Porque Kimberley es más de las que Mejor lo deja así Y que el tiempo lo diga todo Pero yo soy más de Me molesta ese tipo de injusticia Necesito tratar De hacer conciencia De mostrarle a la gente Lo que realmente pasa Pero pues desgraciadamente En ocasiones no sale bien Y es evidente O sea No me interesa hacer burla La verdad No me interesa que la gente Se burle de mí Por decir la verdad Porque sé que es el precio De hablar con honestidad O sea El no quererme poner de su lado Y o sea Yo soy firme De lo que digo Y sé que así son las cosas Pero a lo que me refiero Es que anteriormente Algunas de las afirmaciones Que decías No eran 100% honestas Con todos los detalles Y con el tiempo Te has vuelto más honesto Sobre las cosas que sucedieron Se podría decir que sí Porque has sido capaz De verlas Y como que también eres capaz De admitirlas Y verlas Que estuvieron mal Pues te has vuelto más honesto Con el tiempo Entonces Pillan clips tuyos Donde no eres del todo honesto Claro Que por cierto Es otra cosa también Que le tengo que decir a la gente Para que no me digan Que estoy de todo de acuerdo contigo Lo de borrarle el canal Técima decisión ¿Por qué? Primero de todo Porque se puede crear uno nuevo Y es literalmente lo que hizo Y literal consiguió más fama que antes O sea es estúpido Y segundo Porque está feo La verdad Aunque estoy afirmado por contrato Y no lo aceptó de tal Para mí Sigue estando feo Es algo muy fuerte Se pueden hacer otras cosas Pero eso está muy fuerte Y luego tercero Porque al final Quien único queda como malo Eres tú Por haberlo hecho Mira Te cuento Yo estaba 100% consciente De que ella iba a abrir Otras redes sociales Y iba a tener apoyo O sea Seamos realistas Puedo yo cerrar mi cuenta Pero no es como que al cerrarla La gente se va a olvidar de mí Es obvio Pero yo sí sentía muy injusto Que ella se quería salir Y quedarse con todo 100% Cuando yo fui parte de esa carrera Entonces ella nos dio como Un margen de negociación No fue como Ah ok Si negociemos esto Te sigo dando No sé Algún por ciento Lo que sea Es más Ni siquiera por ciento O sea Porque es que no hubo Una intención De arreglarnos De parte de ella Fue como No me voy Me voy Y ella sabía Que sus redes Iban a quedar Entonces Ella sabía Que iba a ser otras redes Y ya Si ya las hizo Porque razón Demostrar tanto dolor Por sus redes Y ella Es algo que decidió Ella en nuestro contrato Ella sabía Que estaba cediendo Sus redes Dice ahora Que le importan mucho Porque sus fans Y eso Pero al principio Ella decidió Sentir al negocio Y poner a sus redes Y sus fans De por medio Si bueno Pero ese punto Lo veo un poco más flojo Porque tú puedes En un momento Firmar algo Y luego en el tiempo Arrepentirte Y eso creo que nos ha pasado A todos en realidad Igual mira Los problemas que ella y yo Tuvimos Fueron grandes Pero no solo fueron De mi parte O sea Cabe recalcar Que son malas conductas De ambos Malos acuerdos También por así decirlo Pero lo que yo vengo Peleando ahorita No son los errores Que pasaron hace 3 4 años Bueno 3 años Es lo que actualmente Sigue pasando Creo yo Que ya basta Si ellos dicen Que nosotros La necesitamos Con que cara Lo dicen Si yo soy El que quiere Que esto pare O sea Yo soy El que quiero Que ya dejen De involucrarnos Con ella Sus amigos Porque yo sé Que para ciertas personas No va a ser algo justo Y lo van a seguir haciendo Pero todo cambia Cuando lo está haciendo Su amigo Que sabe ella Que tiene más impacto Que cualquier otro Comentario de una persona O sea Un fan Y ella misma Lo ha empoderado Lo menciona Lo invita No sé A sus fiestas Y se toman fotos juntos Y es como Sí totalmente O no sé si nomás Una foto se han tomado No tengo idea Pero yo vi una foto De él con ella Y dije De verdad Ya o sea El descaro De mostrar públicamente Que eres amiga De un delincuente De alguien que está En contra de los valores De la mujer De su cuerpo De bla bla De muchas cosas Entonces Sí, sí Bueno Que es una acosadora Secas Y es justo lo que te iba a recalcar Yo no estoy de acuerdo contigo Muchas cosas que hiciste en el pasado Estuvieron mal Y muchas de ellas Tú mismo te diste cuenta Que estuvieron mal Pero el punto importante Es el actual E incluso A pesar de todo lo que ocurrió Tú te ofrezcas A arreglar las cosas Incluso Abras la vía Para hasta Hacer algún tipo De colaboración con ella Que le serviría A sus redes A final de cuentas Y que parase Porque Si ella tenía Todo lo que tenía Precisamente Gracias a El fandom tuyo Y de Kim Y luego de repente Arreglarías las cosas Y que era bien las cosas Ella ganaría En cuestión de Números Por supuesto Porque mucha gente Que la odiaba a muerte Diría Ah, ya no es tan mala Así que vamos a Seguirla de nuevo Por ejemplo No sé Y en lugar de Que darle a las cosas Le puede la toxicidad Y hará lo que sea Por seguir con la mierda Porque todo fue un choque Sobre todo de convivencia Que no se puede hacer un team Siempre terminan mal Todo el mundo termina peleado La convivencia Al final El roce Saltan chispas Pues déjame decirte Que no todos Porque yo sigo Con los mismos Con los que empecé Y realmente Con la única que tuve Un problema es con ella No fue nuestra amiga Desde el principio Todos los demás Son amigos míos Desde antes Hay otra diferencia Que sois amigos De antes Pero Esa es una cuestión Que si tú conoces a alguien Y te pones a vivir Con esa persona Al final saltan chispas Por algún sitio Siempre Y en lugar de decir Bueno pasó hace tiempo Vamos a arreglarlo Y ya Le puede la toxicidad De querer seguir tirando Y de no querer también Borrar el vídeo Porque he subido con más visitas Y por lo que la conoce La mayoría de gente Yo la conocí por eso Básicamente Creo que la conoce La mayoría de gente Por esa razón también Hay gente que No quiere reconocer Que por nosotros Se dio a conocer Poniendo en juego Como Ah pero el Supertrucha También es tu amigo Y no tiene los logros De Kenia Y es como Cada quien tiene Un enfoque diferente O sea el Supertrucha No quiere sacar Una línea de maquillaje Ni quiere ser cantante Ni quiere conducir Unos premios Porque él quiere crear Contenido en internet Y lo hace Y justamente Si tú te metes Al canal del Supertrucha Tú puedes ver reproducciones Pues muy buenas Le va muy bien Y tiene más de 7 millones De suscriptores O sea no es Y aparte O sea acaba de recalcar esto Que son mis amigos Los amo con todo mi ser Pero por ejemplo Katia Vlogs No le gusta grabar tanto O sea si le gusta grabar Pero no es una persona Que constantemente graba Porque Katia es muy selectiva Con su contenido Y no está compitiendo Con nadie Ella cuando se siente bien Graba Tú te metes al canal de Katia Tiene cuarenta y tantos videos Ese argumento ridículo Entonces Con ese argumento Todos los artistas Dentro de una productora Tendrían que triunfar lo mismo Y no todos los artistas Dentro de una discográfica Triunfan de la misma manera Y esto sería lo mismo Algunos triunfan más Y otros menos No y luego Yo siento que hay personas Que triunfan más que otras En ocasiones Porque muestran otras caras O sea Hay mucha gente Que es hipócrita Y ve lo que la gente quiere Y cambian su actitud Por encajar Y bueno Al menos yo Soy una persona Que sabes que Así como soy Así me quiero mostrar En las redes Y soy grosero Si no estoy de acuerdo Con tal persona Yo lo quiero mostrar Quien me quiera seguir Por lo que soy Adelante Quien no también Yo no quiero agradarle A todo el mundo O sea No necesito hacerlo ¿Para qué ser alguien falso? ¿Para qué fingir? Por ejemplo Apoyo En este caso Yo voy a hacer referencia A lo que ella hace De que está del lado De que no acosan a las mujeres De empoderamiento femenino Y eso Pero apoya a alguien Que justamente Hace humillaciones a la mujer Pero horribles Una cosa es una crítica Criticar no sea Una actitud Lo que sea Y otra cosa es Humillar de esa manera A una mujer Entonces No estás tan del lado De la mujer Sí Es hipocresía Hipocresía barata Básicamente Una hipocresía barata La verdad Lo que yo espero Es que ella En algún momento Recapacite Yo creo que como todos Tenemos derecho a cambiar Nos equivocamos Si ella quiere arreglar las cosas No tiene que ser pública No me interesa O sea Ya si ella no quiso Está bien No lo hacemos Pero o sea Debe de tener un margen De ¿Sabes qué? Ok Yo puedo hacer por mi lado esto Lo podemos arreglar privado Si quiere Está bien Yo no estoy peleado con ella Yo incluso Bueno O sea Me refiero a peleado con hacer eso ¿No? Porque si estamos peleados Es evidente Estamos en desacuerdo Pero si ella quisiera arreglarlo por privado Yo estoy en la disposición de hacerlo Y sé que a pesar de que Esto ya se revivió Podemos arreglarlo igual Porque O sea No es sano seguir Apoyando a una persona así ¿Has pensado alguna vez En meterle una denuncia al zorrito? Sí Te voy a decir Por qué no he proseguido con eso Porque Para meterle yo una demanda Al menos aquí en México Es una cuestión de Varios llamados Una cuestión De unos dos años al menos Es darle más contenido Es verlo a él Y que haga contenido Y que siga Colgando de nosotros Te voy a decir En el momento en el que coges Y le metes una denuncia Por todas las cosas que ha hecho Que no son pocas Que tenga que estar gastando el dinero En abogados Que tenga que estar yendo a juicio Con los huevos de corbata En este momento No le van a entrar tantas ganas De seguir diciendo tonterías Yo de ti Le procedía y le denunciaba Por mucho que digas No, así, ya, no, no sé qué Voy a procedir con eso Por mi familia La verdad que lo voy a hacer Pero seamos honestos O sea En ese lapso de tiempo Este tipo hasta con más coraje Va a seguir humillando a mi familia Pues se suma Se suma Y se sigue sumando Pero a fin de cuentas Yo lo veo muy relevante Y en el momento en el que al tipo Le llegue la denuncia Que no sé cómo irá la ley en México En cuestión de lo que el tipo Se dedica a hacer Porque no sé si sería algo penal O algo civil Pero si es penal mejor Porque se lo merece Sinceramente es un delincuente En el momento en el que le llegue En ese momento estará con los huevos de corbata Y en ese momento Se lo pensará dos veces La próxima vez que intente Seguir acosando A ti y a todos los demás Porque ha acosado a mucha gente Que no está en México Y que tampoco tiene la posibilidad De ir a México a denunciarle Pero ya que estáis Los dos en el mismo sitio Deberías hacerlo Sinceramente lo digo Y te animo a hacerlo Aunque pienses que no pueda terminar en nada O nada lo suficientemente satisfactorio Porque satisfactorio sería que terminase Sin canales Que sería lo suyo Ese tipo Porque solo se usa para acosar full Por lo menos Que lo reciba Y que se tenga que gastar el dinero en abogados Y que tenga que ir al juzgado Y que tenga que ir a declarar Eso es lo que tendrías que hacer Sinceramente No tendrías que dejarlo pasar Por decir No, así no tiene más contenido Voy a hacerlo Voy a hacerlo Cree lo que sí Pues nada O sea Ojalá y la ley Haga un buen uso de sus leyes Y de hecho La youtuber a la que le difundió 14 años Debería denunciarle Porque hay gente Como por ejemplo El caso de una youtuber Que recientemente metieron entre rejas Está entre rejas por menos Y este tipo Hizo mucho más Tienes razón Hablándolo De ese punto Yo creo que debería Darle mi apoyo también A esa persona Para que se motive A denunciar a este delincuente Definitivamente Porque está lleno de pruebas Es muy injusto Es muy injusto Que pasen y pasen los años Y la gente En lugar de cancelarlo a él Decidan querer cancelarme a mí Cuando no se compara con nada La forma en la que yo he hablado Y me he expresado De su ídola De la persona que apoyan A la que él ha usado Para ofender a mi familia Y digo mi familia Porque no solo se ha metido con Kim O sea Se ha burlado de mis hijos Cabrón Imagínate Que tan grave es eso Pero bueno Si no De verdad te lo digo Hay gente Incluso youtubers Entre rejas En México Por menos Y el tipo ha hecho Mucho más Simplemente Supongo que es menos conocido Y al parecer Solo se mueve la fiscalía Si es más conocido No lo sé Pero vamos Tendrían que moverse ya Con ese tipo Desde hace años Porque lo de ese tipo No es ni medio normal Así que de verdad Te recomiendo Seguir adelante con eso Hacerlo Si o si Para que mínimo Se tenga que pagar un abogado Y tener los huevos de corbata De tener que ir a juzgado Por los delitos Que ha estado haciendo Mínimo Y también La otra chica Tendría que denunciarle Yo no sé cómo No le denunció en su día Cuando se dedicó a filtrar su PAC Cuando tenía 14 años Eso es otro nivel Asqueroso Pues nada de eso Espero que lo hagas Y sin más Conclusiones Ya sabéis que he opinado Muy en contra de las cosas Que ha hecho Juan En el pasado Pero la realidad es la realidad Que es que Ha intentado Redimirse en todo Ha intentado Arreglar las cosas Ha intentado Incluso beneficiar A Kenia Ella lo único que hace Es ser amiga de gente Delincuente Acosadora No digo que ella lo sea Pero es amiga de ese tipo de gente Los promociona Además le pide algo Que no tiene ningún sentido Y al mismo tiempo No quiere arreglar las cosas Porque sea lógico Sabes que cuando En algún delito Así como No sé Estás siendo parte de Alguien que está haciendo un abuso Y te callas Es parte del delito también Te hace delincuente O sea El callar Te hace delincuente Entonces No sé O sea No entiendo como ella puede Permitir O bueno más bien Como ella puede Estar del lado de una persona Que comete ese tipo de delitos Ese tipo de delitos En contra de la vida De una persona Porque mucha gente ha dicho Que yo le quise destruir la vida Pero no se dan cuenta Que yo no me he metido Con su físico Con su vida como tal Sino con Laboralmente Con lo que acordamos Y ya Pero cabrón Yo creo que la gente Tiene que ver Las cosas desde otro punto de vista Tomás También viven amenazas Fuertes por tu parte En su día Ah no Sí Muchísimas Y de mí sí sacaron Videos íntimos Y la gente me intentó Cancelar Porque en una ocasión Bueno en uno de los videos Yo dije una frase Súper estúpida Dije Por Fantil No voy a decirla completamente Y era precisamente Porque ambos En el video se dan cuenta Que ambos estamos muy chicos Incluso esa chica del video Sale y dice Que ambos éramos menores Cuando pasó eso Entonces A fuerza quieren Que la gente Diga que yo estaba Con una menor de edad Cuando la persona Que estuvo en ese video Ella misma reconoce Que ambos éramos menores No está hablando de eso Lo que digo es que No yo solo me metí Con el tema laboral También te metiste Con otros temas Y eso ya lo hablamos La última vez Razón razón Me metí en temas personales Después de que Ella también tocó Muchos temas personales Incluso mandó videos Personales de nosotros Y pues claro Si lo ves desde ese punto Caí en su mismo juego Y cometí El mismo tipo de errores Que ella cometió Pero como te digo No es justificación Pero es una respuesta Es una reacción No es justificación Pero sí No, no, no Es una reacción Yo no lo provoqué Yo no la provoqué a ella Vamos a terminarla aquí ¿Quieres dar alguna conclusión final? No, no Pues nada chicos Espero que os haya gustado Mi opinión Me parecía relevante Decirla con Juan de Dios Por aquí También había pensado En hacer un video Yo solo Pero pues la verdad Os soy sincero Hay muchas cosas Que en este caso Que se me escapan Porque es una historia Larguísima Y aunque ya la investigué En su día Ha ido escapándose Yo os digo Muchísimas cosas Se han hecho mal Por parte de él Por parte de ella Pero yo fui el primero Que le incité Y le dije Arregle las cosas Ella no quiere Y encima sigue con lo otro Con la relación con este tipo Sé que muchos queréis Que haga un video Sobre el tipo este Sobre el acosador del zorro Pero la verdad es que Es que de verdad Lo hago y me quitan el video Por las cosas que dice él Y por las que digo yo Porque si os mostrase los clips que veo Es que de verdad Son otro nivel Así que nada Ese es el motivo Por el que no he hecho todavía Ningún video sobre este tipo Básicamente Pero espero honestamente Que le metas una buena denuncia Y que ella se vaya Entre rejas Que es donde nunca merece estar este tipo Te lo juro Qué horror Pues nada Ya después de estar aquí Y por dar la cara Y por hablar Otros no lo hacen Cuando les quieres cuestionar cosas Dicen no Pues nada Un abrazo Y nos vemos pronto Adiós a todos Todos los que están viendo Ánimo